La Conmebol Libertadores en su primera jornada de fase de grupos, ambos equipos han llegado acá después de muchísimo esfuerzo y quieren dar un paso sólido camino al sueño, así que no le cambien de canal, en instantes arranca este partidazo por EA Sports. Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempeccioli en la cabina. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Conmebol Libertadores verdaderamente emocionante, esto es especial. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya, hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo, bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite, creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Benicio emplearán un 4-5-1, ofensivo aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota, dos más adelantados para ayudar en punta. Hablar de Atlético Nacional del Berdolaga me hace recordar a Andrés Escobar, Mario. Y eso, y bueno, es jugador de este club y le guarda un cariño tremendo. Una figura fundamental para mantener vigente el presente de este club con su pasado. Y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. ¡Vamos! 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 ¡Y le pega! ¡Bajó bien el balón! ¡Hernández! ¡Julian Quiñones! ¡Buena barrida! ¡Ahí será lateral! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Dorland Pavón! ¡Buena pelota! ¡Ha picado esa pelota! ¡Y lo hace! ¡Gol! ¡Losso! ¡Qué categoría para levantar la pelota! ¡Miren cómo la picó un genio! Bueno, señores, vamos a repasar este contragolpe que fue el preludio de una gran amenazación. Yo no sé si lo hizo porque era la última opción que tenía, pero realmente lo que ha hecho este jugador es impresionante. Tal y como venía por arriba del arquero, y fíjate cómo entra la pelota. Mancita, Mancita, hasta el fondo de la arena. ¡Ahí se quedan con la pelota! ¡Ahí se quedan con la pelota! ¡Balón, que llega al área! ¡Maravillosa acción defensiva! Sigue sin parar, gana Terreno Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha Se viene el córner No le sale bien el despeje ahí Ahí está el empate ¡Gol! ¡Qué momento! Señores, a este nivel estos errores Lamentablemente puedo decir que no los puedo creer Porque despejar una pelota tal y como viene o como sea la tenés que despejar No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro Y el rival se aprovechó para marcar el gol Dorland Pavón Y ha quedado fácil ese balón Alta la presión del rival ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos amarilla Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, sí, sí Sí, Fernando, sí Estoy de acuerdo Lo fue Hay una oportunidad y está en un pase de un gol, me parece Y acá está para darle la ventaja ¡Gerson Candelo! ¡Dornan Pavón! Fácil recuperación del balón ¡Dornan Pavón! ¡Gracias! ¡Gracias! Jason Lukumi Ahí cuenta con apoyo Pero esto que no prospera ¡Dornan Pavón! ¡Sebastián Gómez! Ahí se esfuerza por mantener la pelota Buena oportunidad en este tiro libre Para Atlético Nacional Tiro libre en área Le sale un contragolpe Jason Lukumi Julián Quiñones No para de tocar la pelota este equipo Así se quieren acercar al área Ha hecho un lujo defensivo ahí Jason Lukumi Acá puede ser Pego en el palo Gol Me explican que hacía la portería vacía Bueno Fernando, la verdad Tuya mía, tuya mía Esa pelota entró Y nadie la pudo llamar Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Se abre bien por el costado Aparecen opciones Se viene el lateral Sebastián Gómez Se viene y le pega Muy fácil El disparo Le llegó demasiado fácil El balón Guzmán Ahí va avanzando con la pelota ¿Cómo hizo Mataparrito? Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán No despeja bien la pelota Sigue ahí Y el referí queda a tiro de esquina Se viene el tiro de esquina al área Le saca pintura el trabiseño Palo bonito Palo lindo Palo lindo El arquero lo tiene Un equipo que recupera Es un equipo que está bien parado No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Juan Nieto Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo Ahí está el silbato Que nos indica que se ha terminado El primer tiempo Y está todo listo Y está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Gran manera de interceptarla Ojo que llevamos peligro Hernández Busca uno En quien apoyarse Guarda con este pase Están cocinando el gol Aunque esta vez no pudo ser Puede andar bien este pase Julián Quiñones Es muy difícil Que el rival puede hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza En todo sentido Inclinada a favor de este equipo Hubo esfuerzo sobre humano Para que siguen en juego Yo creo que están a unos 4 o 5 toques Más de que esto se convierte En una vergüenza para el rival Pero esos esfuerzos no sirvieron Pierden la posesión Dorland Pavón Ahí nomás No pasa la pelota Apenas por el Rivas En ese balón Jason look at me Si animo a pegarle No le fue bien Ese es muy fácil Guzmán Es una verdadera oportunidad De Blanquino Querían más Ahí lo tienen Trícoles formidables Para este talentoso jugador Y como no lo van a sacar Como decimos en Argentina Él anda A Cocochito El tercer gol que marca en este partido Este jugador es un fenómeno Y por ahora el marcador 3 a 1 Jason look at me Ahí está La pelota es suya Ahí le llega el apoyo Creo que viene Se viene ¡Gol! ¡Listo señoras y señores! Me parece Irremontable Lo que es la historia del fútbol Si esa pelota Se hubiera ido Dos centímetros más arriba O pega dentro de ese año Se va afuera Pero esta fue Dos centímetros más abajo Y realmente los muchachos Lo están festejando Porque este gol Vale mucho Cuatro a uno En el marcador Mucha comodidad En el resultado Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Ahí recupera La pelota En su área Juan Nieto La pelota Que es suya Sebastián Gómez Se animó Ha bloqueado bien El balón Recuperó muy bien La pelota Esto fue determinado En gol Parecía buena La jugada Pero hasta ahí llegó Saque de arco Bueno Le ha llegado El momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Avanza Va bien Con la pelota Sebastián Gómez Gran pelota Acierta El arquero Y él Lanzándose Para quedarse Con la pelota Parece que se viene Una modificación En este equipo Córter Corto Ahí va el jugador Intentando crear Por ahí Imposible pasar Ya van 38 minutos De la segunda parte Buena esa barrida Ángel Ahí levanta bien la pelota Va la pelota Y parece que va a llegar Grom refleja Del arquero Por ahí sigue la pelota Así resuelve El tema Mandando la pelota Al córner Tenemos cambio Ahora en el campo Al córner Al córner Al área Ha rechazado bien Ese córner Hasta la esquina Nos vamos otra vez Y hasta acá Llegamos con esta acción Lo están presionando En la línea de fondo Bien Abajo Ahora sacaron de manos Díganle a Mavá Que en dos minutos Están ahí cenando Con ella Y hasta acá Llegó Gran corte defensivo Y así es como Llegamos al final Del partido Primero De esta competencia Consigue los tres puntos Qué buena forma de arrancar Una victoria siempre bien En esta Conmebol Libertadores Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos Que tienen un nivel Muy muy alto No Bien ¡Gracias por ver com Barça! ¡Gracias por ver com gettos De esta competición Racheco De esta Trabajo arcada Har fidelity Córち Gracias. 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 Así forma este equipo el día de hoy. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañarnos al frente. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Marlon Torres. Y ahí va avanzando nomás. Tendremos un tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Qué flojito ese despeje. Acá dando lecciones de quién manda. Ya tiene compañero Circa. Está bien para pasar a ganar. Qué manera de alejar el peligro. Daniel Cataño. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Bueno, gente, cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la había. Las acciones. ¡Gol! El clásico tiene uno en la pizarra. Lo ha clavado el visitante nomás. a ver, señores vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía, le dio con mucha fuerza y a festejar entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos tapa bien el balón sin problema, se ha quedado ya con el balón Marlon Torres ahí se lleva la pelota regalada Daniel Cataño Silva Marlon Torres lleva la pelota en zona de ataque otra pérdida de balón Silva Giraldo pinta bien esta opción si la sabe hacer la jugada continúa por ahí de meta acá se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha no paran de pasarse la pelota vaya, a medio de alejarse en esa pelota con el disparo ahí nomás va la pelota desde el córner a la olla miralo como despejó con la chancla le pegó magistral acción defensiva transporta el balón frena bien el ataque Jorge Arias bien defendido ese cintro pelota desviada se viene tiro de esquina el córner lo juega en el corto mal despeje continúa la jugada por ahora y se termina todo avanza en carrera con la pelota controlada buena manera buena manera de cortar esa pelota tiene la pelota va al ataque ojo que quizás lo vaya a amanecer balón que llega al área asfixiante presión en su terreno rojas ahí es tiempo de llegar ahí lo controla y hay peligro le pega el chico no quiere dejar nada para nadie más doble para él y conecta la pizarra dos a cero y tras la barrida saque de menos vázquez daniel cataño qué bien lo cortó parecía buena la jugada pero hasta ahí llegó saque de arco le está saliendo un partido redondito a este cuadro la verdad en líneas generales hizo un lindo partido marcó algunos goles y participó mucho en el ataque ahora tiró tantas veces como quiso hablar se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso tiene suficiente espacio para continuar se viene increíble llegó con los goles en un rato el tercero del partido señores vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia ahora ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita como puede ser arquero dígamelo a usted entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido ojalá Fernando que este segundo tiempo sea muy parecido al primero no pudieron mantenerla Marlon Torres ven la pizarra el marcador está a su favor y además tienen la pelota ganan en todo sentido Marlon Torres ojo con este juego lento están invitando la presión Marlon Torres Marlon Torres Rojas intercepta bien consiguen el balón ahí tiene la pelota pegada al pie ha mandado un gran pase excelente bloqueo ha bloqueado bien el balón acá se viene le saca pintura el trabiseño palo bonito palo lindo palo lindo el arquero lo tiene un par de centímetros tienen la culpa de que esta pelota no haya entrado otra vez el arco lo impide ojo con este peligro de gol gran acción defensiva Silva vio la falta pero siga siga dice es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes Rojas tremenda posibilidad ahora en la transición rápida acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Giraldo bien hecho como tenía que ser reventando la bocha y bueno parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ahí la tiene ha recuperado el balón puede convertir pelota que le llegó fácil como muñequito de felpa Marlon Torres y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido tiene lugar para ir cómodo por el extremo y miralo como se ve el muchacho atacando lo tiene ahí para darle a Inverio fíjate Fernando en la repetición que esa pelota se desvía de nadie y desconcierta a todos y máximo a quienes están en el arte esto que no va a terminar todavía 4 a 0 10 minutos para que se termine el partido ahí se viene un cambio jorge arias Silva Silva gran barrida ahora y saque de manos Silva Silva pedazo de centro que mandó bueno el centro le cae un compañero pero está encimado enorme la tajada la pelota se va lejos Pase filtrado Si le va a pegar así a la pelota Es mejor dedicarte a otra cosa, papá Buena decisión esa Transporte el balón Sube una nueva atrapada más en las estadísticas Ahí va a meter el córner Acá le puede pegar Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual Qué control espectacular, pero ¿A dónde tiró la pelota? Ahí nos están contando que le suman dos minutos De tiempo adicional Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Quiere generar algún peligro Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo Cierto muchachos, siguen jugando de esta manera Yo creo que no hay nadie que los pueda frenar Pero mirá, este es un partido No vamos a desatar la euforia Porque quedan muchos por lo menos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video